¿Qué es la colaboración para las PYMES? Nos encontramos en esta oportunidad para hacer algunos comentarios respecto de los tratamientos diferenciales para las PYMES. La colaboración tiene dos partes. En una primera nos referimos a la caracterización como empresa PYME, a la obtención del certificado, el mantenimiento, su renovación anual y también señalamos algo muy importante y novedoso a raíz de modificaciones reglamentarias del mes de marzo que permiten solicitar un nuevo certificado PYME en cualquier momento del ejercicio como una manera de rectificar el anterior y de esa manera, en virtud de la modificación de los montos de ventas anuales que dispuso la CEPYME desde el 31 de marzo del 2023, esa rectificación o ese nuevo pedido podría derivar en la caracterización de una empresa PYME de menor tamaño. Y por ende, acceder a beneficios que antes esa misma empresa quizás no tenía. En esa primera parte también comentamos los beneficios tributarios referidos con el pago a cuenta en el impuesto a las ganancias proveniente del impuesto sobre los débitos y créditos en cuentas bancarias. Tratamos el diferimiento en el IVA y también la tramitación simplificada de los certificados de no retención y percepción en el IVA. En esta segunda parte nos referimos a la aplicación de la alícuota de contribución de seguridad social. Señalamos ahí las normas de fondo, la 27.541, el decreto 99 y la resolución de AFIP 4.706. Y somos críticos respecto de esta última resolución reglamentaria en virtud de que no realiza el alcance correcto en la delegación que le manda el decreto 99 para resolver algunas cuestiones que en ese decreto están previstas. Concretamente, la resolución reglamentaria exige la necesidad de contar con certificado PYME para los sectores comercio y servicios, para así poder tributar la alícuota de contribución de seguridad social más baja, lo cual, a mi juicio, no es exactamente lo que dice el decreto y tampoco surge de las premisas que están en la ley 27.541. También, en esta segunda parte, hacemos comentarios respecto de los beneficios especiales que tienen las PYMEs en materia de derechos de exportación. Concretamente, nos estamos refiriendo al decreto 302 del 2021. Hacemos una alusión también al régimen de operaciones internacionales, el régimen complementario, el de la resolución 5.329, concluyendo que, teniendo un certificado PYME, este régimen no es exigible. Nos referimos a los regímenes de facilidades de pago, concluyendo que tanto en el régimen de facilidades permanentes de la resolución 5.321 como el régimen temporario, el que permite incluir deuda vencida al 30 de abril y se encuentra vigente hasta el 29 de septiembre próximo, previsto en la resolución 5.361, en ambos regímenes, tanto el permanente como este temporario, hay tratamientos diferenciales y se discrimina por el tipo de PYME favorablemente. Por último, hacemos referencia a la obtención de certificados de no retención y percepción en el IVA, nuevamente, porque es otra norma distinta a la que comentamos anteriormente. También a la resolución 5.388, que es reciente, que establece una nueva forma de la base de cálculo y, por ende, del cálculo de los anticipos del impuesto a las ganancias para las PYMEs. Y respecto de los regímenes de retención y percepción, básicamente nos referimos a los regímenes de retención en operaciones efectuadas con tarjetas de crédito, tarjetas de débito y otros medios de pago electrónico, allí las microempresas están exceptuadas de sufrir las retenciones de IVA, según la resolución 140, las retenciones de ganancias, según la resolución 4011, y eso en cuanto a tarjetas de crédito y débito, y respecto de retenciones de otros medios de pago electrónico, también las microempresas están exceptuadas de sufrir las retenciones de IVA y ganancias en virtud de la resolución 4622. Con lo cual, tenemos una cantidad de normas involucradas, leyes, decretos y resoluciones que hemos tratado de sintetizar a lo largo de estos dos números en los cuales abordamos el tratamiento diferencial para las PYMEs. Muchas gracias.